bien por eso vean el zapato catarineco bien dice que el zapato ha escuchado usted de hablar de catocha pues es el lugar del calzado vean ustedes calzado especial para venir a estos lugares con una manera muy divertida vamos a bajar en lo que es arena la técnica para bajar acá en lo que es arena se echa un poco el cuerpo hacia atrás así no levanta las camillas levanta las camillas la misma arena lo va llevando hacia abajo hasta que lleguemos al final donde hay una terracita como esta vamos a sacar la arena y media vez principio a descender ya no se detenga si se quiere detener se va a caer y le va a representar más esfuerzo y frenando comienza a descender ya no se detenga sigue 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 para buena información ahí pues vamos a caminar a ver pues quien se cae primero a ver si me cae como dicen en polo sobre aviso no hay engaño es como forma de militar desde acá estamos haciendo la piel a ver si no nos quebramos la cara o los dientes espero vean ustedes vean el fondo en el mero gallo vean la forma como dejo el guía hay que poder brincar saltar para no podernos caer vean amigos nosotros estamos acá en un área de descanso vamos a enfocar a nuestros compañeros viene el guía y también viene el youtuber que tiene con Polombroso vamos a ver que tal vienen ellos en su bajada vean esa es la forma de como se tiene que bajar en este lugar vean el guía como que nada con la paciencia del mundo con la experiencia que él tiene pues ahí va el guía explicándonos como es el descenso en estos momentos mientras que hay Apolo Ambrosio salud Polo en el principio vamos a entrar con cuidado en el principio pero vamos a llegar donde está la arena otra vez como acá similar a la que nos encontramos entonces vamos a terminar otra vez acá aquí no hay mucha arena pero ya no saben que está casi similar pero la misma es todo aquí así y vamos ya nos ha dado las indicaciones el guía vamos a terminar ya vieron por la velocidad porque reprenar me fui de cara pero ahorita ya nos regañó el guía así que toma las indicaciones voy a ver si no se cae usted Polo cayó Polo Ambrosio fue dramatizado fue caída ven por eso ven el zapato catarineco bien dice que el zapato ha escuchado usted de hablar de catocha pues es el lugar del calzado ven ustedes calzado especial para venir a estos lugares el problema el problema de Pablo Ambrosio es que él trae tenis lisos entonces metan bien los cascos acá vean ustedes vean ustedes vean ustedes vean ustedes vean ustedes vean ustedes está bien lisa acá ¿te caí esta polo? está muy muy complicado se hunden los zapatos acá como ya dijo el guía es de saber pues caminar por este sector hoy por lo que como ya cayó ya lleva mucha precaución de la vida